Si hay un país que sobresalga por sus leyendas y misterios, ese es México. Más adelante iremos contando las más populares, pero en este vídeo nos vamos a centrar en dos conocidas casas que se hicieron muy famosas debido a los tenebrosos sucesos que dentro de sus muros sucedieron. La primera casa que vamos a conocer se sitúa en la colonia Roma de la Ciudad de México. Es un edificio ubicado en la plaza Río de Janeiro, en la esquina donde se encuentran las calles Orizaba y Durango. Este es un edificio de viviendas y tiene el mismo nombre que la plaza donde se erige, Río de Janeiro. Conozcamos un poco de su historia. Fue construido en el año 1908, aprovechando las celebraciones del centenario de la independencia y en los primeros años funcionó como un hotel de lujo. En aquella época llamó mucho la atención el estilo arquitectónico a los habitantes de la colonia Roma, ya que al ser diseñado por un arquitecto británico, era muy diferente al resto de edificios del lugar. Desde su construcción hasta hoy en día ha sufrido muchas modificaciones, pero aún conserva varios detalles originales. En la década de los 40 tuvo lugar una exhaustiva remodelación y en los años 70 el tabique rojo que caracteriza el edificio comenzó a sufrir algunos deterioros. El 19 de septiembre de 1985 tuvo lugar uno de los sucesos más curiosos. Hubo un terremoto en la ciudad que dejó más de 10.000 muertos y destruyó muchos edificios cercanos, pero no afectó al Río de Janeiro, que se mantuvo sin daño ninguno. Para entonces ya era un edificio de viviendas, y los inquilinos decidieron invertir para restaurarlo y consiguieron que sea uno de los edificios más bonitos de toda la ciudad. Fue el primer complejo de departamentos en la Ciudad de México con un estilo gótico. Sus habitantes originales fueron embajadores y cónsules. Lo más característico de este edificio y por lo que se ha ganado más fama es por el aspecto de su fachada principal, que tiene un techo que imita los típicos sombreros de las brujas. Y justo debajo hay dos ventanas que dan la sensación de dos ojos, con lo que se forma lo que parece la cara de una bruja. Por esta razón a este edificio se le conoce popularmente como la Casa de las Brujas. Pero no es este el único motivo por el que se le conoce por este peculiar nombre, ya que este edificio alberga una historia tenebrosa. Cuentan que a mitad del siglo XX, en una de las habitaciones de servicio, vivía una bruja que se llamaba Bárbara Guerrero. Esta mujer era conocida como Doña Pachita. Después de las batallas de la Revolución, creció su fama al convertirse en la curandera oficial de varios políticos y personajes de la farándula mexicana, quienes le consultaban y visitaban para pedirle favores. Esta mujer realizaba rituales donde invocaba espíritus y fantasmas. Los vecinos que viven y han vivido aseguran que aún deambulan por los rincones del edificio, pues en ocasiones escuchan ruidos extraños. También es conocido que esta bruja realizaba curaciones con hierbas y en algunas ocasiones hacía cirugías y sanaciones sin anestesia, en las que usaba un cuchillo con el que abría sus pacientes para sacales tumores, hacerles trasplantes de órganos de otros animales como cerdos o quitarles cualquier dolencia, lo cual provocaba que se escucharan gritos de olor que aún se oyen si pasas cerca del edificio. ¿Te apetece viajar a esta zona de México para pasar al lado de este edificio y comprobar en primera mano si es cierto que se escuchan estos gritos? Mucha gente ha asegurado que el espíritu de la bruja de Pachita sigue recorriendo el edificio. ¿Te apetece comprobarlo? En octubre de 2016, una chica que habitaba en el edificio contó su experiencia en un popular programa de radio mexicano, especializado en casos paranormales. Este relato resucitó las historias de fantasmas que han acompañado este edificio. Esta mujer se llama Brenda y contó en el programa que se había mudado al edificio hacía apenas 10 días. Como se sentía extraña en su piso, llamó a una experta de Feng Shui, quien le aseguró que había una energía muy pesada. Después de tomar algunas fotografías, en las impresiones presuntamente aparecieron cientos de rostros de distintas personas. Explicó al locutor que desde el minuto cero escuchaba ruidos y pensaba que era la madera del piso a los vecinos, pero lo curioso es que después se enteró que no tenía vecinos a los lados y por eso los pasillos siempre estaban vacíos. Este programa comprobó que la soledad que describió Brenda en los pasillos era palpable aún desde afuera, pues el patio principal luce desierto. Incluso los locales comerciales en su exterior también estaban solitarios. Otro testimonio reciente es el de una empleada de limpieza del edificio. Esta mujer dice que algunos de los vecinos le han contado que en las noches, en el área de la azotea, se escuchan ruidos. Algunos inquilinos creen en fantasmas y otros no. Hay gente que lleva mucho tiempo viviendo allí, pero también hay mucha que se cambia, se queda poco tiempo y se va. Debido al misterio que envuelve a esta casa, ha inspirado a grandes escritores, como José Emilio Bacheco, autor de la novela Morirás lejos, donde su escenario principal es este edificio el que imagina como un refugio de nazis que escaparon a México. Sergio Pitol, ganado del premio Cervantes, lo convirtió en el escenario de su novela El desfile del amor, sobre un historiador que investiga el asesinato de un joven en 1942. Mientras que, en la cabeza de la hidra, Carlos Fuentes la describe como una monstruosidad roja, refiriéndose a su característico color ladrillo. A pesar de las historias fantasmales y la mala fama que envuelve el edificio, vivir en la casa de las brujas no es barato. De acuerdo con información de agencias inmobiliarias, un piso en el edificio tiene un coste superior a los 3 millones de pesos, unos 125.000 euros, mientras que el alquiler supera los 20.000 pesos mensuales, casi 850 euros. Nuestra segunda casa es una de las más famosas de México, debido a que provocó una de las leyendas más conocidas del país desde los años 80. La casa de Cañita se ubica en el número 51 de la calle del mismo nombre, en la colonia Popotla, un barrio popular al norponiente de la Ciudad de México. Todo ocurrió en 1982. El dueño de esta casa era Carlos Trejo, ahora famoso investigador paranormal. Cuenta la leyenda que Carlos junto con otros familiares se reunieron enfrente de una tabla de ouija. Los familiares eran su primera esposa Sofía, su hermana Norma y su novio Manuel, así como los niños Jorge y Luis, de 12 y 14 años respectivamente. Y el espíritu con el que querían contactar era un exnovio de Norma que murió en un accidente de coche. A partir de ese momento, comenzaron a vivir fenómenos paranormales. En la ouija se deletrearon mensajes orcenos. Emanuel fue poseído, convulsionó y escupió espuma por la boca. Se desplomó para posteriormente gritar, ¡Nunca podían parar lo que ustedes desataron! Además de gritar que le quemaba la supuesta agua bendita que le rociaron. También sucedieron otros fenómenos extraños como objetos que desaparecían, cambios bruscos de temperatura y la aparición de una presencia similar a un monje con garras. Este monje cada vez se aparecía con más frecuencia. Intentaron limpiar la casa de malos espíritus, pero bajo extrañas circunstancias, fallecieron 14 personas relacionadas con la casa de Cañitas. De las 7 personas que realizaron la ouija y habitaron la casa, 4 murieron en ella y 2 más murieron en un accidente de coche cuando se dirigían al lugar de la casa para investigar o ayudar a deshacerse el espíritu maligno. El único que sobrevivió fue Carlos Trejo, cuya esposa murió después de dar a luz a una niña que ahora él cuida con asmero. La muerte de su mujer fue muy extraña, ya que murió de una enfermedad rara que los médicos no supieron diagnosticar. Con ayuda de una bruja blanca, calmaron la presencia del monje por un tiempo y Trejo aseguró que él sobrevivió porque hizo un pacto con aquel demonio. Trejo escribió un libro contando toda su experiencia. Según afirmó, aquel monje le pidió escribir el libro para poder dejarle vivir. El libro se publicó en 1995 y fue todo un éxito. Y aquella historia de la casa más embrujada de México se hizo muy conocida. Muchos mexicanos quisieron conocer aquel lugar para comprobarse la verdad. La leyenda cobró más fuerza cuando Trejo aseguró que descubrió que el inmueble estaba construido sobre los restos de un cementerio de monjes. El éxito de esta historia de Cañitas hizo que en 2007 se hiciese la película con actuaciones de Mariana Ávila, Francesca Guillén, Armando Hernández, Juan Pablo Medina, Fernando Luján y Angélica Aragón. Durante años, Carlos Trejo ha sido conocido como el cazafantasmas pues investiga sucesos paranormales en la República Mexicana con apariciones regulares en televisión. Otras versiones cuentan, sin embargo, que todo lo anterior es falso y que Carlos Trejo inventó todo para ganar dinero. ¿Tú qué crees?